El príncipe Harry y su esposa Megan fueron perseguidos en Nueva York por paparazzis agresivos con resultados casi catastróficos. Así es como lo ha definido un portavoz de esta pareja. Y esta persecución casi, casi resultó en varios accidentes, incluso con la policía. Una noticia que nos hace pensar una vez más en lo que le pasó a su madre, la princesa Diana, hace ya varios años, como nos cuenta en vivo Eli Angélica González. Eli, ¿qué más sabemos a esta hora? Caro y Borja, bueno, como es una noticia de última hora, estamos aquí en la mesa de asignaciones. Poco a poco se reciben detalles de esto, que fue una persecución que implicó un auto donde viajaban el príncipe Harry, su esposa Megan Markle y la madre de ella. Y que desde ya los distintos reportes califican, y cito textualmente, como casi catastrófica. Este incidente ocurrió en Nueva York justo después de que la pareja asistiera a una entrega de premios. A través de un comunicado emitido por la oficina del portavoz del príncipe Harry, este informó que la implacable persecución, y de nuevo cito textualmente, duró más de dos horas. El auto de los duques de Sussex estuvo a punto de estrellarse contra otros conductores en plena carretera e incluso contra peatones y agentes de policía. En el comunicado se lee, ser un personaje público conlleva un nivel de interés de la audiencia, pero esto nunca debe hacerse a costa de la seguridad de nadie. Quienes perseguían a la pareja eran fotógrafos paparazzi que querían captar imágenes a toda costa. Por eso, en el texto dice lo siguiente, la difusión de estas imágenes dadas las formas en que se obtuvieron, la difusión fomenta una práctica altamente intrusiva que es peligrosa para todos los implicados. Recordemos que el príncipe lleva tiempo manifestando su enojo por la intromisión de la prensa a la que culpa de la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, en un hecho similar al que acabamos de relatar cuando se estrelló después de huir a toda velocidad de varios paparazzi. Incluso, él mismo lo dijo en su libro de memorias, donde aseguró que su mayor miedo es que la historia se repita con su familia. Es noticia en desarrollo y por supuesto la seguimos minuto a minuto. Regreso con ustedes. Algo realmente aterrador, Eli. Gracias por estar pendiente de lo que pasa minuto a minuto con esta historia. Afortunadamente no pasó a mayores. Afortunadamente, pero todo el mundo tiene en la memoria todo ese recuerdo tan catastrófico de el fin de la princesa Diana de Gales. La tristeza que estuvimos sumidos todos en muchísimos años durante este evento que fue realmente muy, pero que muy dramático. Pues imagínense para estos chavales, para estos chicos.